Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estoy acá tomando un cafecito y hoy voy a hablar sobre psicópatas narcisistas porque he vivido una situación en la que he comprobado, se salió, y quiero que entiendan una cosa. El tema de estar con narcisistas o con psicópatas, el problema grave de eso es la difamación. Es que esas personas te van a difamar, van a hacerte la contra, van a trabajar en contra tuyo con tus hijos, con tu familia, van a tratar de destruir tu imagen. No es así nomás la cosa, no solamente el lab bombing y todas las palabritas lindas para después, viste, tirarte como un basurero, sino que viene después todo lo demás, que es la difamación. ¿Ustedes saben lo que es pelear con gente que no tiene escrúpulos? Cuando una persona sí los tiene, cuando vos tenés escrúpulos y sabés que hay un límite, hay un límite donde vos vas a ir, hay algo que vos no vas a hacer, porque es muy en contra de tus estándares y de tu ética como persona. Pero un narcisista no hace eso, un narcisista siempre, 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 ¿qué es lo que no se ve? Un narcisista siempre, 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 va a hacer las mismas técnicas. No van a encontrar nada novedoso en ningún narcisista, miren, son tres, cuatro cosas, ¿ok? El lab bombing que sería la parte del enamoramiento y funciona con las familias también, tener el mejor padre, la mejor madre, divinos, espectaculares, hermanos, divinos, son unos amores, parecen tu alma gemela, ellos parecen tu alma gemela, son el ideal camuflaje de alma gemela, son un camuflaje. Imagínate, son una genialidad, de una genialidad increíble. Primero te van a hacer el lab bombing, después te van a triangular, si van a empezar con gente, metida gente en el medio. Vos vas a encontrar siempre en un psicópata una nueva pareja, en el caso de tus padres te reemplazan por otras personas, ¿saben ustedes eso? Yo que tuve un padre narcisista, te sacan como si vos sos un hijo reemplazable, ¿me entendés? Vos sos un hijo reemplazable y no importa, ya hay otra persona que ocupó tu lugar, te fuiste y otra persona ocupó tu lugar. No sos importante, ¿entendés? Ay, me acuerdo cuando iba al psicólogo y decía eso, y yo decía eso, decía este... Lo más horrible es cuando te reemplazan, es que te hacen sentir que no vales nada, no importás... Bueno, por eso les digo que lo más importante de la vida es que vos creas que vales y que valgas para vos. Es que no importa lo que para los demás vales, para los demás nadie vale. Claro que yo no valgo nada para nadie, ni ustedes valen nada para nadie, eso asegúrenselo. El ser humano no es, es egocéntrico. El ser humano es egocéntrico, piensa siempre que el mundo gira a tu alrededor. Es decir, vos que te crees importante, claro, ¿cómo no te vas a creer importante? Vivís contigo todo el día. Vos vivís contigo todo el día, vos todo el día te tenés que ocupar de vos, comer, bañarte. Estás todo el día contigo, para vos vos es el centro del universo. Pero la realidad es que vos no sos nada para los demás. No importa cuán lindo, cuán inteligente, cuán millonario, cuán famoso, cuán... No sos nada, sos un nada para otros. Nadie es nada para otros, por eso estamos como estamos. Si fuéramos algo para alguien, si nosotros fuéramos unidos como humanidad, esto no estaría pasando. No nos estarían manejando de la forma que nos están manejando estos psicópatas. Te van a triangular, te van a descartar, eso es inolvidable. El descarte es algo como que te tiran a la basura. Sos como una basura. Yo que siento las cosas, yo que las siento... Vos cuando estás con un psicópata lo que sentís es el odio que tiene. Sienten un odio horripilante, es un odio y una ira impresionante de ganas de vengarse. Y después lo hacen, después se vengan. O de ganar la partida. Entendés, si vos por ejemplo el psicópata no logró nada contigo, si no logró agarrarte, va a tratar de hacerlo años tras años, tras años, porque quiere ganar. No puede soportar su ego no haber ganado contigo. ¿Entienden? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Y después va a ser la difamación. No, si está loca esta. Esta es loca, esta es una mierda, esta es una porquería, esta es una no sé qué, esta es no sé cuánto. No, si esta... No, te dice algo. Es típico, es eso. Eso es imposible de que no suceda. Siempre pasa. Hablar mal de vos, hablar mal de vos con su pueblo, con su familia, con toda la gente que lo rodea. Destruirte. Miren, el psicópata del tipo que me vendió el edificio a mí, la casa en México, que es un psicópata primero, que tardaron todos 12 años en darse cuenta que era un psicópata, el tipo me hizo a mí un juicio de difamación. A mí. A mí me hizo un juicio de difamación. Para tratar de joderme la existencia, ¿me entienden? Infamación, ¿de qué? ¿Ok? Porque el tipo era un ladrón. Y claro, cuando ven que vos no vas a caer, que vos no sos corruptible y que no vas a caer en el juego, ellos van a hacer cualquier cosa para destruirte. Son macabros. Y la verdad, te los tenés que sacar de encima como puedas. Así, como puedas, te lo vas sacando de encima y vaya. El problema es que haber estado con gente psicópata, padres, madres, hermanos, hijos, es traumatizante. Porque es una relación tan tóxica, es todo tan tóxico y todo tan feo, que no te lo puedes imaginar. Si hay algo que conocí este año es la psicopatía. La pude ver con toda claridad. Ahora lo estamos viendo a nivel mundial, es toda una psicopatía. No sabes los medios de comunicación si te dicen la verdad o no. No sabes si te dicen la verdad o no la gente de los políticos, los presidentes. Nadie, todo el mundo miente. Son psicópatas. Uno difama al otro, el otro difama al otro. Una cosa espantosa. Es espantosa. Y el que quiere ser justicia y el que quiere decir la verdad, te firman un papel que lo van a destruir. Por eso cuando hablan demasiado mal de alguien, no confíes. Cuando una persona es como trasheada, como si fuera basura, no confíes. Nadie puede ser tan desastre. Tan desastre. Aparte, no estoy hablando de abusadores sexuales, ni de matados, ni gente que asesino. Cosas de las personas. No, porque esta persona es esto, esto, lo otro. Cuidado. Cuidado. Hoy estaba viendo una cosa que me apareció de los viajes en el tiempo. Porque yo es una cosa que siempre soñé con hacer un viaje en el tiempo. Yo sí creo que se pueden hacer viajes en el tiempo. Y que uno puede ir al pasado o al futuro. A veces me da ganas de ir al pasado. Y estar en Grecia cuando tenía 20 años. Y cuando Fabián, el padre de mi hija, me dijo, venís conmigo, venís conmigo. Venís conmigo. Y yo le hubiese dicho, no, no vengo. Me quedo acá. Me quedo acá. Es lo único que hubiese querido haber hecho. No haber ido con él. En Argentina funcionan como psicópatas todos. No porque todos tengan una estructura psicópata. Sino porque hay algo en la cultura que es psicópata. Hablan mucho mal del otro. Y dicen muchas cosas espantosas. Degradan. Otra cosa que hace el psicópata es degradar. Degradar. ¿Viste? Está gorda. Está vieja. Está todo así como feo. Feo. Así como humillante. ¿Viste? Humillante. Está en la forma de hablar horrible. Ay, me olvidé. ¿Me das una cucharita? Me olvidé de tomarme un polvito. Bueno. Un espanto. Un espanto. La verdad, un espanto. Y eso es lo que estamos por vivir. Estamos psicopateados. Psicopateados por los gobiernos. Psicopateados con esta pandemia. Que yo no digo que no existe el virus. Pero si yo, si ustedes tienen miedo, les puedo afirmar que se les va a caer muy mal el virus ese. Funciona con las vibraciones. Bueno. No me quieren creer, no me crean, no me interesa. Ya estatuto de partido no me interesa absolutamente nada. Creo que estamos todos jugados. Estamos jugados ya. Nuestra vida está en riesgo, pero no por el coronavirus, por otras cosas. Pero no importa, porque después de esto viene un lugar mucho más interesante que este. Que es un mundo perfecto y cerca de la luz. Y aquel que no fue corruptido, aquel que no se quedó en la oscuridad, aquel que no se dejó vender, que no se dejó comprar, perdón. Aquel que no eligió lo malo sobre lo bueno. Bueno, esos van a ser beneficiados y van a ser recompensados. Bueno, les contaba el viaje del tiempo. El tipo ese decía que en el 2021 ya se va a poder hacer viajes en el tiempo. Y aparte, contó una historia de... Ay, ¿cómo se llama este hombre que estaba paralizado terriblemente? Que era un genio físico. Stephen Hopkins. No, no. Creo que es Stephen Hopkins. Bueno, él decía, él hizo una fiesta en su casa y dijo, quiero que vengan todos a estudiar cómo vamos a hacer un viaje en el tiempo. Y no fue nadie. Dice, por eso nadie es viaja en el tiempo, porque nadie está en esa fiesta. Yo personalmente quisiera viajar en el tiempo. Me encantaría. A mí me parece que ya a esta altura de partido lo más interesante va a ser descubrir otros planetas y viajar en el tiempo. Creo que este mundo de la 3D está aburridísimo. No sé si se le fue. A los que lo manejan se le fue ya. Está tan aburrido, tan reiterativo. Es tan aburrido. Que bueno, los que ya aumentaron su conciencia van a buscar algo más interesante que esto. Así que estamos inundados. Inundados por psicopatía. Inundados por gente sin escrúpulos, sin límites. Gente que es capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa para lograr sus objetivos. Cualquier cosa. No importa qué. Y cuando a vos, con tal de lograr algo, ya no te importa qué, ya te perdiste a vos mismo. Y cuando te perdiste a vos mismo, ya no tenés más nada. ¿Qué tenés si te perdiste a vos mismo? Bueno. La cura para el cáncer ya existe. Así que no está, no está a la mano porque no quieren. ¿Ok? Es decir, todo lo bueno no quieren. Quieren lo malo nada más. Porque quieren destruir. Piensan que todo el mundo es una pesadez. Son pesados. Hay que eliminar a los seres humanos. Están jugando de Dios. Juegan de Dios. Qué más les iba a decir. Bueno, cuidado con los psicópatas con eso. Les digo una cosa. Si ustedes atraen una pareja narcisista, no se imaginan en la que se van a matar. Tener hijos con un narcisista es una hipoteca de por vida. Es una hipoteca de por vida. Te vas a la vida amarga siempre. Los narcisistas no renuncian jamás a sus presas. Y jamás en la vida aceptan no ser los que dominan toda la situación. Son malditos. No tienen un gramo de amor. No tienen un gramo de amor. Nada, absolutamente nada. Son tan perversos y tan tóxicos. Pero tan tóxicos. Que yo estoy firmemente segura que no hay una persona en el planeta Tierra que esté de su sano juicio y que esté en la quinta dimensión. O que esté subiendo la subvibración que pueda estar con un psicópata. No hay forma. Es decir, no te podés acercar. Es como que no te podés acercar. Tenemos que terminar con todas estas cosas. Tenemos que juntarnos los que no somos psicópatas. Los que somos buenos. Los que tenemos un corazón bueno. Los sinceros. Las personas que no te van a cagar. Esas las tenemos que juntar entre nosotras. Y crear una masa cuántica de esa energía. Pero son tan pocos. Les puedo firmar. Son tan pocos. La gente se da vuelta como una media. No valora nada. Es una cosa espantosa. Espantosa. La falta de todo lo que hay. Ay, Dios mío. Así que... También quiero que entiendan algo. Ahora estamos viendo lo del coronavirus. Y en otras épocas se vivió la guerra mundial. Se vivió toda la persecución a los judíos. ¿Se imaginan lo que fue eso? Haber vivido en un mundo en donde hay un lugar donde están matando gente. Los están matando y los están poniendo en unos campos de concentración. Y hacerlos trabajar a destajo. Eso es horrible. Todo es horrible. Este mundo es totalmente sufrimiento. ¿Ustedes se creen que Dios va a generar un mundo así? Esto no es de Dios. Esto está raptado por Satán. Que sería una energía de un envidioso. Porque Satán era un ángel envidioso. ¿Vieron los envidiosos que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de sacarte algo? Estamos mal. Mal. La humanidad muy mal. Muy mal. Yo espero sinceramente que cambiemos, la verdad. Que reaccionemos. Que cambiemos. Que cambiemos. Sí. Espero sinceramente eso. Que cambiemos. Hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo a todo. A todo. Pero no. Escuchen bien. De verdad. No estén como puerta abierta abriéndose a todo el mundo. Cuidado. Cuidado con los psicópatas narcisistas. Cuidado con esas personas que... Too good to be true. Too good to be true. Muy bueno para ser verdad. Cuidado con esa gente que se entusiasma al principio y después se pincha. Cuidado. Cuidado con lo del principio. Lo del principio todo es lindo porque es todo en tu ideal. El ser humano es re egoísta. ¿Ok? Re que te egoísta. Re que te egoísta. En Formosa, Argentina, hay centros de internación similares a campo de concentración. Lo sé por el mundo. Es una atrocidad. Fíjate vos. Yo eso no lo sabía. Pero lo pensé. ¿Vos sabés qué? Creo que me lo transmitiste. Porque cuando dije ese, dije... ¿Y ahora qué habrá que sea así? No, si lo que hacen con la gente pobre también es tratarlos como trapos sucios. Es horrible. Horrible. Somos... Somos muy débiles. No muy malos. Muy débiles. Muy débiles. Y muy corruptibles. Y por tres dólares, cualquier cosa. ¿Saben lo que les deseo? Que no se vendan jamás y que no valgan tan poco. Que no mientan a nadie y que no se dejen mentir. No caigan. No caigan. No caigan en cualquier cosa. Y ustedes, psicópatas, quiero que sepan algo. ¿Algún día van a ser juzgados? Algún día van a ser juzgados por lo que están haciendo. ¿Ok? Podrás joder hoy a una persona y destruirle su familia. Destruir a sus hijos. Destruir todo. Destruir una mujer. Destruir un hombre. Pero va a llegar el día en donde vos vas a ser juzgado. Donde van a mirar lo que hiciste. Y Dios conoce tu corazón. Y vas a ver tu maldad. Tu maldad que hay. ¿Ok? Y ese día... Y ese día va a ser muy doloroso para vos. ¿Y sabés qué? Yo espero, la verdad, espero que no haya más psicópatas. Que todos los psicópatas tengan un despertar espiritual. Y les baje otro alma para que ese alma que tiene, corrupto, desaparezca. Pero recuerden, chicas, cuidado de creer que un narcisista es su llama gemela. Los narcisistas son súper intuitivos. Cuidado con eso. Ellos se la pasan estudiando al de al lado para ver qué es lo que necesita el otro. Lo estudian, ven que necesitan y se lo dan. Pero todo de mentira. Es todo de mentira. Y son muy difíciles, la verdad, de descifrar. Pero recuerden esa. Too good to be true. Muy bueno, es muy bueno. Too good to be true. Muy lindo, es muy lindo. Para ser verdad. Muy lindo para ser verdad. Bueno, Dios, quiero agradecerte de estar despierta, tener fuerza, tener energía. El viaje que me voy a hacer a Bora Bora, que, ay, Dios mío, que tan... Ahora resulta que Estados Unidos va a poner un lugar donde vos con 40 dólares estás en el hisopado y ahí te dicen si podés subir o si no podés subir al avión. Ay, Dios. No sé. Te pido que intervengas. Eso, Dios mío, intervení, por favor. Decime qué tengo que hacer para ayudarte a intervenir en esta locura que vivimos, por favor. Sí, pásamelo, pásamelo, Sandra. Es terrible lo que es. La maldad del ser humano con el otro es de película de terror, la verdad. Pero te agradezco, Dios, nada más que estar viva. Te agradezco el mar. Te agradezco tener cerebro para pensar. Salud. Salud perfecta. Te agradezco la fe que puedo tenerte, que tenga este punto en el corazón. Te agradezco tener una misión de vida tan clara. Sabes que te agradezco mi claridad, la claridad que me das, que me regalas. Tener esta claridad. No vivir en la duda y en el miedo. Porque la duda y el miedo es el satán y es el infierno. Te agradezco. Te agradezco que me des fuerza y que estés en mí. Que estés en mí. Eso te lo agradezco. Y te pido que bendigas a todas las personas que están en este video. Que por favor todas las personas que están viendo este video hoy sean bendecidas. con un montón de amor, de sabiduría y bendiciones de dinero. Bendiciones a todos. Un beso. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.